Valeria desde, entiendo que está en el Hall del Tránsito Cáceres. Muy buen día, Valeria. ¿Cómo estás? Adelante. Hola, Rebeca. Muy buenos días. Efectivamente, estamos en el interior de la habitación, donde está internada Graciela, que tiene la deferencia de atendernos, para ver qué pasó ese domingo a la madrugada en Barrio General Paz, en un cativo al 1600. Ellos estaban, era un sábado de la noche en realidad, charlando en la cocina con uno de los hijos, vi movimientos extraños, y bueno, ¿qué pasó después, Graciela? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal? Bueno, entraron a casa, la puerta estaba cerrada, pero sin llave, ya había una en el frente, no sabía yo que era un ladrón, pero me pareció raro el movimiento que estaba haciendo ahí con un celular. Bueno, entraron, le pusieron el arma en la cabeza a mi hija, mi hija le entré el celular y lo único que le pidió es que se vayan, que no hagan ningún daño. En ese momento la escucho que grita, porque le agarró un ataque de nervios, sale mi hijo de la cocina, recibe el primer disparo. ¿A quemar ropa? Así a quemar ropa. Después sale mi otro hijo, le quieren disparar, no salió la bala. Salgo yo, otro disparo más que le pasa a mi hijo por la cabeza y me pegan a mí acá. Acá en el lombro. Claro, a dos centímetros del corazón. Después le quieren disparar a mi esposo, tampoco salió. Y bueno... Tampoco salió el disparo, digamos. Tampoco salió el disparo, porque si no seríamos cuatro los heridos. Y mi nene de cinco años que estaba durmiendo, el único que no se levantó. ¿Qué cantidad de gente había en su casa? ¿Eran muchos? En mi casa eran seis. Seis. Pudo haber sido un desastre. Yo creo que si salía mi nene también, yo estoy segura que me hubieran pegado un tiro a Martino, que tiene cinco. Estoy segura. ¿Por qué tiraron? Porque sí, nada más. Ni siquiera teníamos algo para tirarles nada. No teníamos nada, nada. Estaban indefensos. No teníamos con qué tirarles nada. Y encima la luz del comedor estaba apagada. Y se veía poco. Pero está ahí mi hijo, uno de mis hijos lo conoce. O sea, ¿sabe? ¿Conoce a la guerra de la agresión? Puede identificarlo. Por eso él fue a la policía para ver los identifiquitos que tienen. Y bueno, de ahí él va a saber si está o no está. Pero lo puede describir muy bien. Yo no, porque yo recibí el tiro, no veía bien. Y me caí al suelo. Se descompensó. Sí, sí. Aparte estaba mal por mi hijo, porque lo vi bañado en sangre. Y yo, que también estaba bañada en sangre, mi hija pensó que estaba muerta, porque me dieron cerca de corazón. Y bueno, mi esposo también pensó que yo había muerto. Y después se fueron. Se fueron corriendo. La policía estaba en el frente cuando salí yo. Porque mi hijo me arrastró hasta el hospital italiano, media cuadra. ¿No me llevó literalmente arrastrada? Arrastrándome. Sí, porque no podía alzarme. Estaba muy pesada. Y bueno, me arrastró y llegué arrastrándome también junto con él. Y ahí me dieron los primeros auxilios. A mi hijo también. Lo operaron, porque le quemaron los intestinos, la bala. Le sacaron un pedazo de intestino y bueno, tratando de recuperarse. Él está en terapia. Pero está bien. Hablábamos con su esposo y está bien, nos decían. Él está bien, sí. Por suerte estamos vivos. Hoy hay que agradecer eso, increíblemente, ¿no? Sí, hay que agradecer que estamos vivos. Pero no es justo, no es justo que vos no le hagas nada a la gente y que haya un grupo que siempre esté haciendo daño a la sociedad. Y no le importa la vida, no le importa nada. Lo único que salen es a matar y ver si pueden agarrar algo. ¿Para qué? Si no sirve de mucho lo que agarran. ¿Eran dos personas, Graciela? Dos personas en una moto. Ah, en una moto. ¿Y qué les llegaron a robar? El celular a mi hija, nada más. Había otro celular, había el televisor, moto guardada. Pero no, y se asustaron y dispararon y se fueron. Nada más. Bueno, ayer fue trasladada acá. Bueno, ¿se encuentra bien? ¿Sabe que su hijo se está recuperando? Sí, excepto el brazo, que me duele muchísimo. Nos estamos recuperando de a poco, de a poco. ¿Qué le han dicho a los médicos? ¿Cuánto tendrá que permanecer aquí? No, no me dijeron cuánto tengo que permanecer. Pero me imagino que va a ser unos días más, creería, hasta que vean qué hacen con mi brazo, que no tiene mucha movilidad. Bueno, que se recupere lo antes posible, igual que su hijo. Bueno, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted por recibirnos, Rebeca. Bueno, en vivo, digamos, la cara, usted ve en el rostro de una persona, de las tantas, que tienen que agradecer estar vivos. Es realmente increíble. Que además de que nos roben, hay que agradecerles que no ejercen tanta violencia, ¿no? No, tremendo, tremendo. Con vida, aunque sea en terapia en testigo, pero con vida. Volvemos, volvemos enseguida, vale.